Lateral que va a tomar Rentista, está en ataque el conjunto de Bicho y Colorado que dan dos minutos reglamentarios para el final del primer tiempo 0 a 0, intenta ahora Juan Ignacio Romírez que ha estado bien marcado, absorbido y mal habilitado La pelota que la descargó ahora para el medio, para Otormir Otormir para Ocampo, vamos por esta, es una de las últimas, dale Bolso La pelota la tiene Ocampo en ataque, pegale, le va a pegar Pega en el palo, rebote, viene ¡Bien! Gol de Nacional, de nuestro querido Nacional Gol de Nacional Felipe Carvallo Felipe Carvallo, fueron el 80% del gol fue de Ocampo Señoras y señores, era esta la última del primer tiempo 44 minutos, un Nacional que había carecido de juego por adentro Estaba muy bien parado, Rentista también, es verdad No encontramos los huecos y había que probar de afuera, decíamos Hay que rematar de afuera, no queda otra Ocampo había avisado con un remate que había doble horizontal Y otra vez Ocampo en carrera por la zurda, perfil cambiado, encontró el hueco Y no lo dudó, le pegó de borde interno, pierna derecha Dio en el palo, rebotó en la espalda de Corujo La pelota estaba bollando y apareció de frente para empujarla a Carvallo Para que no quede en duda y entre y pase a ganar Nacional 1 a 0 Con gol de Felipe Carvallo, Nacional 1, Rentista 0 Al fin señores, Nacional lo más Una jugada que es tiro libre para Rentista Entre la Unión de la Olímpica y la Colombe Ejecutan al primer palo, se cierra Y Roched abajo controla Controla cuando la pelota se metía abajo El posto izquierdo, bien Capitán Bien Roched que en bolsa iba a devolver Pero Basti, que se rayó Artesanos exquisitos es el mejor No hay más que con la colombe siempre Artesanos, que hizo, quiso, artesano.com.v Todavía los cambios no entraron en juego, eh No, 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 todavía que Nacional no se ha podido desplegar en cancha Le ha costado muchísimo avanzar con la pelota dominada Procom, ahora la guambe Te corto, la pelota la tiene Moncelio Vamos por esta, Moncelio tiene remate ¡Gol! Del juvenil Manuel Moncelio Ponero Ponero que tiene visión de juego Tiene manejo, tiene sacada Y tiene gol, Moncelio Ahí está lo que nosotros pedíamos en la semana Ahí está lo que puede dar este muchacho Con mucho futuro y buen presente Manuel Moncelio Todavía las variantes no habían entrado en juego Era cuestión de esperar un poquito Nomás, un envío largo La pelota quedó bollando Y Moncelio en posición de 10 Del viejo 10 Por el centro Atrás del 9 Arremetió, le metió la zancada Tiene visión de juego, no lo dudó Encontró el hueco y dijo Yo le pego Y le pegó y lo liquidó Nacional 2 Rentista 0 Manuel Moncelio Para mi titular en Nacional En este estacional Moncelio tiene que tener mucho más minutos Nacional 2 Rentista 0 Cantina inagotable Nacional No más Y en un partido que estaba totalmente chivo Que Rentista se nos había venido Nacional No había visitado el área de los bichos colorados Las variantes todavía no habían entrado en juego Apareció este fallo Así de rolín en la mitad de la cancha La pelota que la recogió Moncelio La paró de pecho Distrajo el colo Ramírez Y la mandó a guardar contra el palo Un gol de titularidad Un gol de tranquilidad Tendría que ser este Para nuestro querido Nacional Que gana 2 a 0 Y comienza a darle Un portazo al partido Viviste el gol con pasión tricolor Y ahora se viene Nacional El remate Ocampo Ocampo señoras y señores Ocampo de afuera del área Un Nacional que sorprendió Madrugó Al conjunto de Rentista Señoras y señores Brian Ocampo Que había sido de las mejores figuras En el primer tiempo Con sus destellos Con sus intervenciones Generó y gestó el primer gol Donde Carvalho la empujó Y ahora lo remata Y ahora lo liquida En la salida del conjunto de Rentista Que salía desde el fondo Y Nacional Ahí encontró por el centro Ocampo remató fuerte También de afuera del área Directo al poste bajo De Corujo Nacional 3, Rentista 0 Ocampo Para que agarre confianza Cantina inagotable Nacional no va Y cuando te estaba diciendo Para mayor tranquilidad Sacara Ocampo Que está a una falta Se hizo de la pelota Por el centro Se hizo guardar contra el malo Puro Que ha tenido Nacional Y que para mí Ya debería sacarlo No arriesgarlo Ha sido lo mejor de Nacional Hay que cuidarlo Ya mandar al colito Y sacar al Brian Ocampo Que hoy Se ha metido definitivamente En el podio Y ha sido la figura Y el goleador de Nacional Esta noche Viviste el gol Con pasión tricolor Y bueno el Nacional La pelota la tiene Germán Gabriel Le va a tirar al izquierdo Entrega mal al medio La controla Y corta Trasante Entrega para Moncelio De primera para Trasante Avanza Joaquín Trasante Sigue con pelota dominada Va por la izquierda Arremete Busca asociarse Con el colito Ramírez La pelota va para él Ahí la tiene Santiago De la punta al medio Toca En la mitad de la cancha Para Moncelio Autor del segundo gol De Nacional Un golazo Ahora el centro del colito Para el colo Lo tiene Y le quedó Larga Gol De Nacional Se asociaron los Ramírez El colito Levantó el centro La fue a parar Juan Ignacio Le ganó la posición No Le quedó larga Pero la logra tocar Para mí el zaguero Que se la termina metiendo En contra Con el esfuerzo De Juan Ignacio Los Ramírez Se asociaron El zaguero Se la mete Nacional Cuatro Rentista cero Gritalo Bolso Ojalá Sea un triunfo Que sirva Para ganar en confianza Para subir en rendimiento Para seguir creyendo Nacional Nomás Y Nacional Cuando tiene espacios Para salir de contra Cuando tiene la verticalidad Que tiene que tener Y bueno Tiene jugadores arriba Que han demostrado Que pueden desliberar En cualquier momento Hay una buena asociación Allí Primero contra Sante Sacando el equipo Después entre Monseglio El colito por izquierda Un muy buen centro El colito Se rebala Primeramente en defensa Y después Es un autogol Allí cuando la deja Larga el colo Pero lo importante Es que Nacional Tiene herramientas Cuando sale de contra Con velocidad Se asocia Como para poder Convertir en mucho más peligroso De lo que le cuesta Cuando se le meten atrás Y tiene que entrar Encontrando los espacios Viviste el gol Con pasión tricolor Y ahí viene Nacional Otra vez Con